¿Qué onda mi gente de YouTube? Espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, como ustedes saben, me han escrito muchos comentarios, me han escrito por Instagram, hemos platicado varias veces, y dicho que haga tal video de tal tema, que les conté el apunto en la lista. Esa oportunidad de sacar la lista de uno de los videos, que es la cajuela automática. Varios de ustedes me han pedido que haga este video, y por fin, aquí está el video, vamos a estar haciéndole, como les dije, la cajuela automática. En otro tema, también hubo un comentario, no me acuerdo en qué video, pero me comentaron que me tardó mucho que vaya directo al grano, y la verdad, ustedes saben, y hasta yo lo he dicho en los videos, que lo hago el video más detallado, para que a ustedes se les haga más fácil de cómo hacemos los procedimientos de cada instalación, o de cada modificación de la veo. No sé qué penes, déjenmelo saber en un comentario, o vean mi Instagram, y escríbenme lo que piensas, si están viendo los videos así, o los hacemos más cortos. Bueno, como ven, tenemos colecciones de gorras, ya hicimos las gorritas del canal. Vamos a ver qué hacemos con un par de gorritas, a ver si se las podemos regalar, o hacer un sorteo. Y ustedes dirán, igual así regresamos con el tema de la cajuela. Lo que vamos a estar ocupando para este video, la verdad, son cosas muy sencillas, ya con el tema de la herramienta, que es lo que vamos a estar ocupando, van a ser desarmadores planos y de cruz, pinzas, o unos alicates como estos, para poder cortar el cable. También una pistola de calor, ya saben que yo utilizo mucho el Thermofit, así es que yo utilizo la pistola de calor. Igual puedes utilizar un encendedor, o si no quieres utilizar el Thermofit, puedes utilizar cinta aislante, es lo mismo, pero te va a quedar un mejor trabajo con el Thermofit, un relay y su arnés, eso para que sea más fácil la instalación. Cable que sea nuevo, no cable que ya tengan usado en pedazos y lo quieran en mí, eso la verdad no sirve, no se ve muy bien y no sirve para este tipo de trabajo. Tiene que hacer cable nuevo, un push button, más o menos como este, o el diseño que ustedes quieran escoger. Hay muchos tipos de push button, la función que hace solo es oprimir y activa lo que le quieran adaptar o conectar. Y lo más importante, este, es un motor para seguros eléctricos, es universal, este también lo pueden conseguir donde venden todos los de electrónica, o también un autobotip, también ahí lo pueden conseguir. Una vez dicho lo que vamos a estar utilizando, lo que vamos a estar haciendo, pues vamos con el video. Pues íbamos aquí con el avión, yo ya adelanté un poco el trabajo, yo ya retiré las grapetas que tengo. Este protector de la cajuela, esto es para poder trabajar mejor y tener el espacio. Vamos a tener que poner nuestra adaptadora en esta parte, vamos a hacer un pequeño agujero aquí para poder sujetar de la parte donde actúa nuestra chapa de la cajuela. Tengo que hacer agujerar aquí, entonces así va a quedar nuestra base donde vamos a poner el actuador y el actuador tiene que apuntar hasta esa dirección, como les dije, para que jale el seguro de la cajuela. Ya una vez que tenemos nuestra referencia de nuestros agujeros de la base, vamos a tomar esta dirección como les dije, vamos a hacer el agujero aquí para que pase la varilla del actuador. Ahora sí vamos a fijar el actuador para empezar a conectarlo a la corriente y ver su función. Una vez que ya tenemos fijado nuestro actuador, vamos a empezar con el cable. El cable azul tiene que ir hacia tierra, puede ser de esta pija que le metimos al actuador o de aquí de la carrocería, tiene que ser el chiste que a tierra y el verde tiene que ir hacia la parte donde va a ir el push button y vamos a empezar a conectar todo esto. Pues ya conectamos los cables, ya le puse el de tierra, ya está fijo y al verde le añadimos más cable, es el que va a ir todo el interior del aveo. Vamos a pasarlo por aquí y de aquí lo vamos a pasar hasta la parte de ahí adentro. El cable va a salir por aquí, toda esta parte lo tenemos que ir guiando hasta que salga hasta la parte de enfrente. El cable tiene que salir hasta esta parte porque vamos a retirar esta tapa. Ahí vamos a hacer toda la conexión con el relay y ya depende de ustedes donde quieran colocar su push button. Yo lo voy a colocar aquí. Como ven ya tiene un pequeño agujero. Aquí lo vamos a estar colocando. Y pues vámonos con la cámara rápida. Ya una vez llegado el cable a la parte de acá enfrente vamos a retirar esta tapa. Esta tapa solo está fijada con grapas. Aquí debajo de esta tapa vamos a montar nuestro relay. Ya retirada la tapa. Ahora sí vamos con el tema del relay. Cómo va a ir conectado. Es más fácil conseguir, como les dije, su adaptador. Creo que el adaptador trae el mismo cable con los mismos colores. Así los van a poder identificar más rápido. Empezamos con el azul y morado que es el 86 y el 87. Esos van a ir a corriente constante o a switch. Ya es decisión de cada quien. El blanco que es el 30. Este va a ir al cable que trajimos desde el actuador hacia la parte de aquí enfrente. Y el verde que es el 85, que es este. Va a ir conectado al push button. Pues vámonos con la cámara rápida para que vean cómo se conecta todo esto. Pues ya quedó todo conectado, gente. Ahora sí vamos a conectar este a luz constante o ya a switch. Es como ustedes lo quieran. Yo te lo voy a conectar a un porta fusible que tenga corriente para hacer la prueba de que funcione. El verde de push button va hacia un extremo y el otro extremo va hacia tierra. Ahorita está provisional ahí porque todavía no fijo el relay. Vamos a conectarlo y hacer las pruebas. Vamos a hacer la primera prueba. Aquí lo conecté, como les digo, provisional a tierra, el que va al botón. Y desde el lado tenemos el porta fusibles que va a un fusible provisional. Ahorita nomás es para hacer las pruebas. Y vamos a dar el botonazo a ver si se escucha. Ahí se escuchó. No sé si se alcanza a escuchar en la cámara, pero si se escucha. Solo hay que tener que ajustar. Entonces ahora la parte de la chapa para que haga la acción de abrir. Ahí está. En la parte de la cajuela ya quedó todo. Así quedó. Le mejoré un poquito lo del cable. Ahí está. Y ahora sí solo falta poner todo en su lugar como estaba. Sus grapitas. Y nos dedicamos a la parte de adentro. Pues en la parte de acá adentro, gente, ya quedó. También ahí está mi relay. Ya está fijo. Encinté todo el cable. Ya saben. Tienen que encintar todo. Y aquí está mi porta fusibles. Ya solo es montar la tapa de aquí. Y listo. ¡Suscríbete al canal! Pues ya quedó todo montado, gente. Ahora sí vamos con unas tomas épicas de cómo abrir esta cajuela eléctrica o automática. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te quedaron las tomas gente, la verdad quedó un trabajo bien hecho Ya no es necesidad de que apagues tu carro, saques la llave, le metes la llave a la cajuela y la abras Ya solamente con apretar el botón y listo Ya tienes la idea de cómo realizar tu cajuela automática La verdad ya saben que este tipo de aveo, que es el más austero o el más bajo de todos No trae nada ni para abrir cajuela, ni seguros eléctricos Somos pinches pobres Pero ya, tenemos por fin la cajuela automática Ya podemos estar presumiendola todos Pues ahí quedó gente, la verdad, muy detallado como siempre Y espero que te haya gustado mucho el video Si es así, regálame un like, comenta, compártelo con todo el mundo Suscríbete si aún no lo estás Date también una vuelta por todo el canal Recuerda, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy Mi nombre es CJ y nos vemos en un próximo video ¡Chao! 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 ¡ADIcompl trä. ¡Gracias!